Hola a todos, mi nombre es Isamara La Torre, ex estudiante del programa de extensión en cárceles. Mi relación con la escritura fue desde muy chica, me interesaba copiar todos los textos que leía. A través del tiempo en mi vida tuve que transitar por el complejo de mujeres de CESA, donde tuve la oportunidad de obtener un libro que me incentivó y me dio el valor de escribir. Desde ese momento empecé a experimentar, más que experimentar a jugar con las palabras, sentidos y experiencia. En ese momento me comentaron en una visita que se iniciaría el taller colectivo de edición y el taller de género. Mi integración fue incentivada por las profesoras. En el taller de edición aprendí a mejorar el conjunto de las palabras y usar la imaginación. En el taller de género era reflexionar acerca de la sociedad, cómo nos afectan a las personas según el género de cada una, según sus decisiones que tiene para su vida. Hoy les cuento mi experiencia, que obtuve buenos resultados, y les invito a divertirse con objetos, momentos, experiencias, historias que en este momento estamos viviendo, por el mundo con la pandemia. Que en vez de avanzar, retrocedemos. Hoy estoy cumpliendo con el aislamiento social. Aquí se me cruza por la cabeza cuando acabará todo. Y voy volcando en una hoja todo lo que siento. Si tienes lápiz, cuaderno, computadora o celular, tienes las posibilidades de intentar y comenzar a jugar con las palabras. Es muy divertido y aliviante. Es maravilloso cómo poder crear y divertirte. Le dejo un enorme beso a la distancia y bendiciones. Le dejo un enorme beso a la distancia y bendiciones.